El Balea Azul llevándose la pelota, primer partido en la Copa Libertadores de América. ¡Tres, tres, tres, tres por la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Balea Sud! ¡Gol! ¡Pi-pi-pi-pi, pillos! ¡Uno Millonarios! ¡Vamos para la última ronda en la Copa Diversidad de América! ¡Vay, va, va, va!